Hola, ¿qué tal? Hoy es, ¿qué? 25 de diciembre de 2019 Navidad Bien Aquí les voy a mostrar o les dejo lo que son 5 UDFs O sea, una función definida por el usuario Simples fórmulas Espero que las crea precisamente el usuario Vamos a verlas rápidamente Aquí ven la primera Doble A, catetos y todas inician con la doble A Esto tiene su porqué Cuando ustedes activan Aquí en FDX Y le ponemos Todas Siempre van a aparecer doble A Porque en esta ventana las categorías se encuentran ordenadas alfabéticamente Y al poner una doble A Pues siempre va a estar en primer lugar El que guste le pone Z o demás Se pueden agregar por categorías y demás Pero no tiene caso Entonces, de esta forma Al ponerles una doble A Las tenemos siempre al principio Aquí ven que les aparece doblemente o demás Pero eso tiene otra cuestión Por la cuestión de que ya lo tengo Habilitado como un complemento O sea, para que se apliquen en cualquier libro que yo pueda abrir Espero me tienen al respecto Y si no les sugiero Les pido mejor dicho Que busquen al respecto En la red Hay muchos tutoriales Ya sea en videos O escritos Sobre los complementos Estas UDFs Para mí son prácticas La primera dice Calcula cateto faltante Con la cien de hipotencia Y un cateto O sea, parte ángulo rectángulo Y aquí está la fórmula Doble A catetos Y se agrega el perreo de aumento Que es la columna D7 O sea O la celda D7 O sea, esta Y la segunda es la C7 Y aquí están los ejemplos Le doy un F2 Y ahí ya estuvo Y ahí ya recalculó todo Después la siguiente Doble A hipotenusa Calcula la hipotencia en trángulo rectángulo Perdón, corrijo La primera es que calcula cateto faltante Pero es muy obvio la fórmula Aquí ya están puestas F2 Damos enter Calcula Copiamos Y no hay mucho que explicar acá Esta doble A hipotenusa En los videos enteros La desarrollé para calcular la distancia En línea recta entre ciudades ¿Sí? O sea Esta trabaja específicamente Para lo que es la latitud Y longitud entre ciudades Nos traza la línea recta Y nos da la La resultante de ella En kilómetros Ahora te lo explico en el programador Estas son de mayor uso Muchas veces tenemos la necesidad Vamos a apagar la televisión Porque si no No se escucha Bien el Lo que estoy diciendo En esta cuarta Función Dice Doble A letras a números Extraer los números O letras Aquí tenemos el texto Y aquí el resultado Cuando aplicamos las fórmulas Aquí donde dice Doble A letras a números C30 corresponde a la celda Donde está el texto O lo pueden meter directamente Este 1 es el argumento Para que busque Lo que son los números Y aquí con el 2 Sería para letras Y el resultado es este Esta quinta función O formula Está muy padre Está muy padre Pero su código Es bien sencillo Pero el desarrollarla No me fue fácil Bien Dice Elimina caracteres Este es el texto Los caracteres Que queremos eliminar O sea Esta forma es versátil Para todo lo que quieran Hacer Y este es el El resultado Ahí las analizan Con calma Y demás Pueden sacar únicamente Las letras O los números Algo importante Aquí les menciono Si se inicia Con un signo operativo Sea de igual De más Menos Por todo lo que trabaja Excel Hay que anteponer Unas comillas Porque no les va a dar Error Y por último Aquí otra forma De insertar Los datos Aquí en la parte De arriba Le damos la referencia C40 A la celda Donde está el texto O lo pueden asignar Directamente Obviamente Ponerlo entre comillas Y después Separados por la coma Anteceden Con las comillas Y ponen Los Los signos Que quieren Que se eliminen Si las analizan Con calma Les van a entender Está muy Muy fácil Y aquí en el programador Pues Como siempre Los códigos Todos estos Se graban En un módulo Aquí les explico O les defino Que es lo que hace Cada función Son cinco Funciones Sencillas No es cosa Del otro mundo Pero nos ayudan Mucho Para no estar Haciendo combinación De De fórmulas nativas De Excel La raíz Se extrae Etcétera Aquí ya las aplicamos Este Directamente Para los que les gustan La física O las matemáticas Lo del hipotenus Todo es Formidable Y para los que son Administrativos Pues tienen Para extraer Aquí lo que son Letras O números Y aquí Para eliminar Carácteres Esto es de Mucha utilidad En la En la vida Práctica Me dan un texto Y está llena De símbolos Y cosas Y medio Y pues resulta Que nada más Quiero las letras O los números O extraer Determinados caracteres ¿Sí? Aquí las van Analizando Con calma Y les van A entender Obviamente Tiene que ser Este En combinación Con las Este Con la Con la hoja Pues no hay Más Que explicar En esto Y Practíquenlo Y van A encontrar La razón De cómo Funciona Cada Cada Fórmula En Excel En Excel En Excel Se le llama UDF Susiliación Inglés Es una función Definida por Los usuarios O sea Que los usuarios Las creó Para facilitarse La vida Independientemente De las 400 500 600 600 Fórmulas Nativas De Excel Pero aquí No podemos estar Combinando Tantas Fórmulas Estas Dos La mayoría De los administrativos La 4 Y la 5 La ocupan Mucho Que quieren Únicamente Extraer Números O O LED Y aquí Por la facilidad De que podemos Extraer Lo que no Era nuestra Regalada Gana Y las formas En que lo Pueden Adaptar Analícenlo Y créanme Que es Un LEDEGO 5 Funciones O fórmulas Son muy Útiles Las 3 primeras Probablemente No Pero Las 2 Últimas Según La experiencia Que tengo En los foros Pues todos Se van A este tipo De cosas O la mayoría Les va a ayudar Mucho Ya para Las áreas Más específicas Se ocupa Todo esto Como siempre Una VDF Usted puede Desayudar Su fórmula Simple Suma Filtrar Muchas cosas Según Sus necesidades Todas ellas Se graban En un Módulo El módulo Número 1 Para que Las puedan Tener disponibles En todos Los libros Que les quedaban Se los voy a explicar Se ven Y cargar Como complemento Pero ahí Si se los dejo De tarea En la red Existen Varias páginas O varios sitios Donde explican Cómo cargar Un complemento O sea No tiene caso Repetirlo Por mi parte Pues les digo Algo que creo Que es funcional O al menos En lo que yo Me desarrollo O me desenvuelvo Me sirve muchísimo Pero les repito Busquen Cómo cargar Todas estas Fórmulas Como un complemento Y las podrán Tener disponibles Para todos Los libros Que ustedes Habren Pues sal y Vale señores Les repito 25 diciembre De 2019 En algo Tenemos que Ocuparnos Un ratito Saludos Correal Saludo De Nacho Telles Y hasta la próxima Bye Bye